hola chicos mi nombre es ángel y bienvenidos al canal de reptilgram y os preguntaréis que reptilgram tv es tu canal de exóticos en español en el que podrás encontrar vídeos de alimentación guías de cuidados guías de reproducción y brumación también unboxings y reviews de productos relacionados con los animales exóticos blogs de ferias y eventos reptil tours montajes de terrarios noticias de actualidad y mucho más y recordaros que podéis seguirnos en nuestra cuenta de instagram arroba reptilgram barra baja y en facebook y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de youtube para no perderos ningún vídeo nuevo y ahora os dejo con un aperitivo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.